El presidente ucraniano, Bortim Selensky, afirma que unos misiles rusos impactaron en un concurrido centro comercial en Klemenchuk, en el centro de Ucrania. El jefe de los servicios de emergencia dice que el ataque quitó la vida de al menos 16 personas. Giev dice que más de mil personas estaban dentro del centro comercial cuando dos misiles rusos impactaron el lunes. No hubo comentarios inmediatos de Rusia, pero su embajador adjunto ante la ONU, Dmitry Volyashinsky, acusó a Ucrania de usar el incidente para ganar simpatía antes de la próxima cumbre de la OTAN. Previamente, el portavoz militar ruso Igor Konashenkov afirmó que las fuerzas de su país han tomado por completo la ciudad principal de Severodonetsk en Tomás.